Ya está muy bien, nuestro amigo que volvió de París. No, 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 espera, si piensas que entre su amigo que volvió de París y Cali pasa algo... Esta sea no cierta. ¿Eh? Sí, pasa, pasa de sus amigos. Eso, que son amigos. O algo más, puede ser. ¿Cómo? Flora no está siendo específica. Aquí lo único que está claro es que Cali ya dejó de pensar en mí. Ahora, yo tengo que dejar de pensar en él. Y bueno...